¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Youtube? Ahorita llegamos a un concierto donde va a estar tocando Ulises Chaydehs Tercer Elemento y Eslabón Armado Vamos a ver qué show ahorita vamos a entrar Ahorita acabamos de llegar Ahorita está tocando Ulises Chaydehs ¿Qué tal? Estamos aquí en Toronto, Texas Estás chiquitando, chicos Estás chiquitando, chicos El robo es el robo del cigarro Al poco tiempo le pegaba la cor La pedacosa me muerta a mi rostón Y es la que te hace soñar a la luz En un tabaco se lo sube Sacar a pico hace mucho mejor O coche y también seré licor Para mi tiempo las horas del gol Sacar al cancho vamos a quedar Mi nombre es el robo del cigarro La pedacosa me muestra Salgo a mi rostón Ve en los barros En la cabana Si no quiere la paz Le coraje la pisa Ah, 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 ah. ¿Qué? 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 ¿Cómo cambiamos el segundo? ¡Suscríbete! ¡Guitarras! ¡Estoy perdiendo! ¿Cómo se llama Joan La Hemera, verdad? ¡No me acuerdo! ¡Es el nombre Homero! ¡Pero de mi raza! ¡Daddy Chiu! ¡Guitarras! ¡Vamos a la Rosa de San Antonio! ¡Cerizo! ¡Guitarras! ¡Gracias! 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 tus besos me hacen sentir bien, simplemente me encanta tu forma de ser, cuando caminas matas a cualquier hombre, y yo contigo neta si me enamore, me traes en lo corto ella pensando que, se vuelve con ver que tu me quieres, cuando estoy contigo se me va el martillo, tu me tranquilices mal a hablar bonito, pase lo que pase estarás conmigo, pasé para entrar ya lo que era, me miro de pared a los que respetan, todos te miraban yo con boca abierta. ¡San Antonio! 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 Pa que tus besos se matan, eran un veneno pero me encantaban, lo que a mi me gusta que eres niña más, apenas para estar con tus ojos bien, marcas, y a mi le cuentas tu ves, ya va Dan Himmin area wa y y удар y y las q Psicodélica la noche, porque está costa con ellos, quiero sentirte cerca de mí, bailándome así. La vida no es tan mejor, es porque mi vida, yo estoy bien solo, y no es mentira, que yo te aboro. La vida no es tan mejor, es porque mi vida, yo estoy bien solo, y no es mentira, que yo te aboro, tus sueños, qué hermosos. La vida no es tan mejor, es porque mi vida no es tan mejor, tú eres mi tonta, voy a ser que amas mi amor. Y eso te va, Señor, es el momento que tú te vas, y eso yo, siempre te voy a amar, la oscuridad, no, no. Esto que dice es inolvencia para todos ustedes. ¡Fuerza! 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 Gracias.